¡Suscríbete al canal! Como uno de los padres del rock, ¿no? Si no fuera por Lito Nevia, el rock argentino no hubiera podido arrancar. Si esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma erigida que te cuenta... Tenemos tantas cosas de fotos y tapas y discos y cosas que guardaba mía, mi madre, más cosas que se juntaron nuestras de los 20 años de grabar. Acá tenemos como 20 discos de oro y platino por los gatos, discos por la participación en los discos de Calamaro que tengo yo. Lo demás son diplomas, tapas, notas que nos parecen lindas, mucha tapa de los DVDs y los DVDs que hacemos con Melopea. Lito Nevia es algo más que un rockero. En 40 años de trayectoria, él ha sido fiel a la consigna que lo alienta desde el comienzo, hacer lo que siente, sin importar los estilos, los géneros y los encasillamientos. Hoy, pisando los 60 años, el compositor no se detiene. Si fuera por él, creo que tocaría desde la mañana hasta la noche y se levantaría y volvería a hacer lo mismo y que a veces lo hace realmente. Es como un obsesivo musical. Y también es muy ansioso. Es alguien que está haciendo algo hoy, pero lo quiere terminar rápido para empezar otra cosa que ya tiene en la cabeza para hacer. Se rieron las estrellas, la luna asomó al lugar. En un soplo de vagualas, la caja empezó a temblar. Con un ramito de albahaca, me sorprendió el carnaval. Un duende trajo una zamba, junto a un lucero de sal. Engañó del carnaval, que sin llegar ella se fue. Y mi corazón cantaba mientras ardía de amor. Félix Nevia Corbacho nació en Rosario, Argentina, en 1948. Como hijo de músicos, Lito pudo dedicarse desde temprano a lo que le gustaba sin tener que sufrir retos por no seguir sus estudios secundarios. El padre de Lito, cuyo nombre artístico es Félix Ocampo, era un cantante de boleros, Rosario, muy popular. Si bien Lito se cría en un hogar donde el contacto familiar que tiene es la madre y el padre, porque ambos habían sido echados de su casa, uno el padre por dedicarse a la música, y la madre, un personaje muy especial que había participado y participaba en orquestas de tango femeninas, una cosa bastante mal vista. Estas dos almas tienen a Lito, viven en la bohemia de las pensiones del momento, y Lito es criado en este ambiente, donde de lo único que se habla es de música y de cine. Comencé a los ocho años a participar, a tocar, y a ganarme mis primeros pesos cantando en shows, que armaba mi padre y mi madre tocaba el piano, y mi tío, el hermano de mi madre, hacía magia, ventriloquía y todo eso. Así que éramos una especie de músicos ambulantes, éramos medio tipo como los hermanos Mars. Él tenía una barra rosanida bastante particular, con gente que le encantaba la música, y compraba discos, y buscaba, y estaban siempre tratando de ver que era lo último que había. Y también estaban siempre yendo de cine en cine, porque también les gustaba, quizás era uno de los pocos entretenimientos que había en aquel momento. Uno de estos amigos, Héctor Pizano, cuenta una anécdota, que Lito a veces la recuerda como algo natural. Me acuerdo que un día yo he ido a la casa de este amigo a escuchar discos, porque tampoco tenía tocadiscos, y entonces yo he entrado y le he dicho, espera, espera, antes de poner nada, dame un bizcocho, dame algo, porque hace como dos días que no como, tengo un hambre bárbaro. Y fue y le dijo a la madre, y la madre le dijo, pero pobre el nenito, pobre chiquito, como no, como no, dale comida que sobró de hoy, dale algo para comer. Y le dijo al amigo mío, ¿por qué no lo llevas a la perfumería donde vos estás trabajando, a ver si el señor necesita un chico, un cadete? Y dice, cuando yo escuché eso, le dije, bueno, pero yo le tengo que ir a preguntar a mi mamá, porque yo no puedo agarrar un trabajo, porque sí, mi mamá es la que manda todo acá. Y al otro día hemos ido con este amigo, esto me lo cuenta él, claro. Entonces cuando hemos ido, él le ha dicho a mi madre, mire Marta, le vengo a decir, dice que hay una posibilidad de que Lito pueda trabajar donde trabajo yo, en la perfumería. Y mi madre no lo deja ni hablar, ni le dice, de ninguna manera, dice, este chico no está preparado para hacer eso. Lito Nevia ingresó a los gatos salvajes a los 14 años, pese a que el resto de la banda dudaban incorporar un cantante adolescente. Teníamos una banda en Rosario que se llamaba Wildcats y necesitábamos un cantante y hicimos una selección, unas pruebas. Y a pesar que era un adolescente que no sabía muchas cosas de la vida, en el área de esta profesión yo tenía una madurez, parecía más grande. Estaba muy convencido, muy seguro de cómo me tenía que plantar para luchar por esto. Si no estás muy firme es posible que te convenzan de que toques otro tipo de música bajo el argumento de que ese otro tipo de música te va a dejar más dinero, vas a ser famoso y toda una cantidad de cosas. Y mi viejo, una de las frases que te decía todo el tiempo era que tenías que hacer algo original si no no tenías sentido dedicarse a la música. Era así de duro. Es decir, para él, cantar o tocar por el hecho estético y que repetirás algo que habías estudiado no era nada más que técnica. Que había que hacer algo original. Y lo original, en este caso mío, era componer, componer las canciones. Así que yo me puse mucho con eso y tuve la suerte, imagínate, que el primer disco que grabé de adolescente, antes que Los Gatos, Los Gatos Salvajes, hay casi todos los temas son míos en ese álbum y son temas que yo escribía a los 14, 15 años. Y él era muy prolífico y hacíamos muchas canciones de él. Los Gatos Salvajes se radicaron en Buenos Aires para probar suerte y tocar en televisión. El disco sale más o menos con el golpe de Honganía mediados del 66, pero ya no tienen el contrato. Entonces es muy difícil sostenerte en Buenos Aires sin tener un ingreso mensual fijo por los shows y demás. No tenían manager, la situación era bastante caótica. Entonces algunos rosarinos deciden volver. Pero Lito, un joven cabezadura, resolvió quedarse en la ciudad. Lito siempre tuvo facilidad para ejecutar instrumentos y por eso no le costó demasiado conseguir trabajo como sesionista en la cueva. Allí conoció a los músicos con los que formó su nueva banda, Los Gatos. De alguna manera Lito Nevia, que era el menor de todos nosotros, era el más profesional. Ya había tenido una carrera de músico, ya había tocado en la escala musical, ya había tenido Los Gatos Salvajes, ya había vivido de eso, vivía de su... Todos nosotros volvíamos a nuestras casas y él vivía solo y pagaba sus porotos con el trabajo de músicos. Cuando yo hice la balsa, yo tocaba en esa época mucho Chica de Ipanema. Y fíjate el paralelismo que hay, ¿no? y todo, y todo, el体, El puente, ¿no? De alguna manera, Lito Nevia fue el que dio el ejemplo de ese trabajo profesional, de ensayar, de sonar bien, de tener ropa, de tener una imagen, de saber tratar con las grabadoras, de saber discutir con los productores. Entonces, primero eso. Y segundo, fue el primero que tuvo un éxito masivo. El único de los de la cueva que tuvo un éxito masivo fue Lito Nevia. Entre tantas canciones escritas, una de ellas iba a ser crucial para la historia del rock argentino, la balsa. Me tocó vivir la experiencia de tener tanto éxito con una canción que era la balsa, en donde todos nos sentimos identificados. Y ahí creo que ahí empezó a funcionar un movimiento de música popular llamado rock nacional. Aunque ya había empezado a funcionar en la cueva, había empezado a funcionar en otros lados, pero en realidad cuando se hizo popular con la balsa, cantado por Lito Nevia y Los Gatos. Estoy muy solo y triste acá, en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. El disco de la balsa sale a mediados de año y ya en diciembre termina vendiendo 200.000 ejemplares y es el hit del año. Y el grupo Revelación y barre un poco con todo lo que venía del inglés y demás. En poco tiempo lo que hay que seguir es a Los Gatos. Tardó mucho tiempo la gente en llegar a entender a Avellaneda Blues, a entender lo que componía Javier Martínez, a entender lo que componía Morris, a entender lo que componía Spinetta. Son todas cosas que requieren un entrenamiento. La música de Lito Nevia es inmediata, es comprensible y contiene la semilla de todo lo que compusimos en esa época. El grupo se hizo famoso en toda Latinoamérica y dejó un legado que nutriría a las futuras generaciones. El dinero importante nosotros no lo vimos. Cuando vos venís además de muy chico, en el caso mío por ejemplo, de lugares con mucha orfandad de dinero, el dinero lo hacías treza en un minuto comprándote libros, discos, camisas, lo que fuera. Eso por un lado. Pero por otro lado no teníamos ningún conocimiento como para poder proteger esto realmente de una manera laboral. Los contratos que firmabas, todo eso, libros leías. Yo firmé un contrato, imagínate, por esos discos que hasta el día de hoy cobro cuatro centavos por disco. Pagando por la calle, mirando a la gente pasar. Lito Nevia se convirtió en ídolo y filmó la película El extraño de pelo largo. Yo tenía el pelo hasta por acá. Es que el primer día de filmación me llevan a maquillar y me empiezan a cortar el pelo. Entonces digo, pero cómo, le digo al director, digo, pero cómo, digo, no soy el extraño de pelo largo. Y me dice, sí, pero no tan largo. Vos tenés tu vocación, tu música, donde se desahoga todo. Para desahogarme en la música, lo mismo da Buenos Aires, Rosario o Tierra del Fuego. Aguenta un poco más. Vas a ver cómo las cosas van a salir. Mañana tengo una entrevista con el director de la radio. Que te va a decir lo de siempre. Pase mañana, veremos más adelante. Por ahora no tenemos lugar. Esa música de loco no gusta a nadie. Puse algunas condiciones, por ejemplo, como que yo no tenía que hablar mucho porque me daba vergüenza. Porque si no, el papel que yo tenía en la película era el papel de como el galán que se iba con la chica a la película y eso. Y a mí me daba vergüenza. Señor Félix, carta de Rosario. ¿Ya se sacó las fotos? No. No se olvide que prometió darme una. Sí. Pero con autógrafo y todo, ¿eh? Sí. Luego de la separación de los gatos, Lito grabó un álbum solista. En los años 70 abordó estilos como la bossa nova, el folclore, el tango y el jazz. Y lanzó álbumes que marcaron época. Cuando yo me fui, hacía más de un año que estaba prohibido en radio, en televisión, en muchos lados. Por supuesto, una prohibición que hasta el día de hoy no sé qué hice. Pero era muy grave porque me seguían por la calle, me amenazaban, que me iban a matar y que esto y que lo otro. En 1977, escapó de la dictadura militar que gobernaba la Argentina y se radicó en México. Regresó en 1981 con una canción que hoy es legendaria, Solo se trata de vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. A principios de 83, Lito hace poco que había vuelto de México, yo me quedo sin banda, sin grupo musical. No tenía quien me acompañe, entonces tenía shows comprometidos y Nevia se ofrece, esto es increíble porque solo lo puede hacer Lito. Se ofrece con su banda a acompañarme, para que yo no pierda los trabajos. Entonces era gracioso porque el show era Silvina Garrea en tal lugar y lo loco era que atrás, tocando el piano, estaba Lito Nevia. Entonces él me decía, vos quedate tranquilo, hacía de cuenta que no está Lito Nevia atrás, que no soy yo. En 1988, Lito Nevia fundó Melopea, un sello discográfico con espíritu independiente que no solo editó las incontables grabaciones suyas, sino que además puso en el mercado a importantes artistas que no encontraban su lugar en los sellos grandes. Para mí, sello independiente no significa que soy el dueño del sello, como se cree a veces de alguna gente. Significa que tiene independencia. ¿Por qué? Porque el arte tiene que tener libertad, independencia, movimiento. Y todo el mundo no puede estar escribiendo cosas que produzcan millones de pesos. Este lugar en especial es la casa nuestra, donde compartimos hace casi 20 años un montón de cosas y por acá han pasado todas las grabaciones, bueno, todas las que están en el catálogo de Melopea, que son más de 400 álbumes y gente y músicos que han pasado, así que hemos vivido cosas y seguimos viviendo cosas muy emocionantes. Está variado lo que hace Nevia también, que es complicado seguirlo, porque puede ser un disco de flamenco, un disco de tango, o un disco de blues, o un disco de música ciudadana, un instrumental con piano. Esto es básicamente lo que nosotros disfrutamos y lo hacemos todos los días acá en el estudio. El trabajo delito lo defino como emotivo y visceral. Lamento en mi fibra íntima que en algunos casos él prefiera corregir, entre comillas, algunas cosas que por emotividad no quiere mostrarlas y yo me muerdo la lengua porque eso no salga a la luz. No solo se pone a llorar él, me pongo a llorar yo. Entonces, ese momento yo tengo que respetar plenamente que él no quiera mostrarlo. Es su momento. Durante mucho tiempo, los medios ignoraron sistemáticamente la actividad artística de Lito Nevia, pero como suele suceder, con el tiempo hubo una revalorización de su figura. Está tal deseo de mi parte de hacer un trabajo, que sea, viste, un tributo a Lito, un disco con todos los temas de él. Yo tengo ahí una lista con por lo menos 30, 40 temas muy, muy grosos como para hacer un disco luego quizá con 15 temas o 20, pero un discazo. Su aporte ha sido no solo por ser el primero, el primero que cantó rock en español, su aporte como autor, como cantante, como músico, como compositor, sino su aporte como persona que impulsa a nuevos cantantes, nuevos músicos y todo lo que hizo para difundir la música argentina. En el 2005 se reunieron los gatos salvajes y un año después Lito grabó junto con Andrés Calamaro el disco El Palacio de las Flores. En el 2007 se produjo El Milagro, la reunión de los gatos a 40 años de la edición de La Balsa. Hay momentos que si te dejas llevar por la emoción es como que no puedes tocar, ¿no? Hay que ser un poco profesional también, tomarlo también como un concierto porque era muy emocionante, claro. Lo bueno me parece en el caso de él es que nunca he perdido las ganas, el ánimo, que sigue siendo, yo tengo el último disco de él, creo que es el último, el de, se llama Blues o Mexican Blue, ¿no? Y está muy lindo, tiene unas canciones hermosas y me parece muy dinámico, me gustó mucho el último disco de él. Ahora, creo que a partir del año 2000, hay como otra visión de Nevia, con esto que ella ha vuelto a juntar a los gatos salvajes, a los gatos y a hacer discos, Nevia vuelve a tocar la guitarra en vivo, eléctrica, cosa que había dejado de hacerlo, siempre atrás de un piano. Entonces, bueno, son cosas que quizás lo fueron acercando y juntándose con músicos jóvenes como el guitarrista de Pésar y el Minimal. Yo debe de ser dos, tres años que estoy tocando con Nevia y toqué muchísimo blues. Eso es lo bueno de Nevia, que terminás tocando cualquier estilo que no sabés. Hasta podés cambiar una canción que era de un modo, terminás tocando de otra. Eso es lo divertido y lo que te mantiene interesante el asunto de los ensayos y el vivo. Es súper fácil trabajar con Lito, que es un tipo que... ¿Cómo explicarlo? Si bien somos compañeros de banda, es un buen patrón también Lito, ¿entendés? Te hace sentir bien, te trata bien, se te ocupa de que no te falte nada. Y eso en el ambiente musical a veces casi nunca lo encontrás. Él, Charly, Javier Martínez, Espineta, Giel.